... Saludos, buenas tardes y bienvenidos un jueves más aquí en Viaje de Ida en el 94.0 Parpalluela Radio, la voz de la montaña central. Sabéis también que nos podéis escuchar a través de internet en la página www.parpalluela.com También estamos en las redes sociales en Facebook y en Twitter. Nuestro compañero Dimas Martínez en la realización técnica Hilario Feito aquí en los micrófonos. Pues como ya veníamos anunciando en las cuñas de anuncio de este programa Hoy vamos a hablar del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en Asturias Vamos a hablar de las basuras, de los residuos del presente y del futuro Que también a través de muchos medios de comunicación ha generado muchos titulares Sobre todo polémicos a causa de la famosa ya incineradora Incineración sí, incineración no De todo ello vamos a hablar y aquí están nuestros invitados a los cuales paso a presentar Emilia Vázquez, diputada de Izquierda Unida de Asturias Y vocal en la Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente En la Junta General del Principado Emilia Vázquez, buenas tardes Hola, buenas tardes, saludos a los oyentes Está también con nosotros David Díaz, que es miembro de la Mesa Ampliada de Eco Asturias David, buenas tardes Hola, buenas tardes Juan Vega, presidente de la Comisión de Estudios de Fomento de Foro Asturias Juan, buenas tardes Buenas tardes Está también Eliseo Adolfo Álvarez, que es miembro de la Sectorial de Medio Ambiente de la FSA PSOE Y ha sido también concejal en Avilés Eliseo, buenas tardes Hola, buenas tardes Está también con nosotros Antonio Viña, que es el responsable del Programa de Medio Ambiente del Consejo Local de Gijón de UPyD Antonio, buenas tardes Buenas tardes Y por último, lo dejo para el final porque Santiago Fernández, que es el gerente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, COGERSA Es el que nos va a dar los datos y la cuestión más técnica de todo lo que estamos hablando Mejor casi apagar los móviles porque nos van a hacer bastante acople en los micrófonos Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que estábamos comentando de la incineración, del depósito, de los residuos sólidos de Asturias Y cómo está actualmente también la planta de COGERSA Actualmente una planta en la que todos apuntan ya que tiene cercano el final o su llenado de esta planta Yo antes de comenzar con nuestros invitados quería preguntarle a su gerente, a Santiago Fernández ¿Cómo está ahora mismo la planta de COGERSA? ¿Está tanto como dicen? ¿Se encendió la luz roja o aún hay posibilidad de que dure algún tiempo más? Buenas tardes, en primer lugar a todos Muchas gracias por invitarnos Bueno, COGERSA Yo quería hacer una pequeña introducción Porque estamos, probablemente haya muchos oyentes Que, como hiciste la introducción, la incineradora Bueno, pues COGERSA trata mucho tipo de residuos Y tiene muchas instalaciones COGERSA empieza a funcionar en el año 83 Se creó el consorcio en el 82 Se hizo para tratar residuos urbanos Pero actualmente vienen residuos urbanos Recibimos escombros, recibimos residuos industriales Recibimos residuos hospitalarios Tenemos los tratamientos de los residuos MER Que son las vacas que mueren o los rumiantes que mueren en los establos Aceite, residuos marpole, etcétera, etcétera Luego hay unas instalaciones grandes Hay hechas inversiones por más de 125 millones de euros Tenemos casi 300 hectáreas en el centro de Asturias Conectadas con la autopista Trabajan allí 400 personas Entre estas instalaciones centrales y las estaciones de transferencia Y al año, pues recibimos del orden de 800.000 toneladas De residuos, de estas 800.000 400.000 aproximadamente En estos años de crisis nos las mandan los ayuntamientos Antes nos mandaban más También llegan todos los lodos de las depuradoras que hay en Asturias Quiero decir, con esto COGERSA tiene una historia amplia Tiene muchas instalaciones Y tiene un problema Que desde COGERSA estamos anunciando ya Desde el año 2003 Ya llevamos 10 años Dando a la parpayuela Ya que estamos aquí Sobre la necesidad de buscar alternativas Y no solamente porque el vertedero que tenemos se llena Sino porque hay unas legislaciones Un decreto sobre vertederos del año 2001 Que dice lo que tiene que ir al vertedero Y hay otra ley de 2011 Creo que es la ley 11 La tengo porque he apuntado a ver La ley 22 de 2011 Que dice que en el 2020 hay que reciclar una cantidad muy importante Exactamente el 50% De casi todo de lo que va a la basura urbana Bueno De ello vamos a hablar, por supuesto De ese futuro y esa fecha del 2020 En la que, por supuesto Tenemos que tener ya unas limitaciones Entonces, para la pregunta ¿Cómo estamos? Bueno, pues COGERSA Necesita hacer instalaciones Para acomodarse a esa legislación Al margen del plan de residuos Si no hubiera el plan de residuos Hay leyes Que hay que cumplir en el 2020 Y en el 2015 Las del 2016 ya no las vamos a cumplir La de la materia orgánica Del decreto de vertederos Lo que esperamos es que se puedan hacer las cosas Para poder cumplir las del 2020 Y para ello necesitamos un plan de residuos Porque dice la ley Que sin plan de residuos no puedes hacer obras Esa es la situación actual Es una situación un poco apurada Yo habíamos invitado hoy también Decir antes de dar paso a nuestros siguientes invitados Habíamos invitado al Partido Popular Por problemas de agenda No pudieron estar aquí con nosotros también Aunque bueno, la mesa Si alguien lo puede notar Tenemos la mesa hoy completa Pero vamos a dar también La visión política De los representantes De los ciudadanos De los partidos políticos Que mucho tienen que ver también En cuanto a estas decisiones De carácter político Y de legislación Como no Para el tratamiento De los residuos aquí en Asturias Aquí ahora mismo Parece ser que La baraja Se reparte entre los que optan Por la incineración O por la de Otro tipo de alternativas Que a eso queríamos llegar ¿Qué otras alternativas Se ofrecen Desde los distintos grupos Que conforman El arco parlamentario Y también aquí tenemos A un representante De EQUO ¿Qué otras alternativas hay A la incineración? Porque después Bueno, supongo que hablaremos también De esas cifras Y esas características De lo que es una incineradora ¿No? David De EQUO Sí Desde hace Desde hace ya más de 25 años Incluso antes de Antes de que se creara Cogersa Como consorcio Para tratamiento De residuos sólidos humanos En Asturias Ya había movimiento En todo el mundo En muchos sitios En muchos lugares del mundo En los que buscaban Alternativas opuestas Totalmente diferentes Y lo que creemos Que hay que partir De la base Es de que los residuos Son un problema Son un problema En el momento En el que En el que se generan Es decir Si no generamos residuos El problema Que tiene cogerse De que se le llene No existiría Pero bueno Eso sabemos Que es prácticamente imposible Que residuos Los va a haber En mayor o menor medida Y que hay que buscar Una serie de alternativas Y la ley De la que hablaba Santiago hace un momento De sobre reciclaje La ley del 2011 A nivel Que traslada Una normativa europea De lo que habla Es de que hay que buscar La manera En primer lugar De reducir los residuos En segundo lugar Hay que buscar La manera De reutilizar En tercer lugar De reciclar Y después Lo otro Lo que hay que intentar Es que vaya a vertedero Aprovecharlo A medida de lo posible Como fuente de energía O para O de otras maneras Esto ya hace Yo creo que hace Más de 30 años Que ya se conoce En la ecología En el mundo de la ecología Como la ley O con la norma De las tres R's Y eso Llegar A una situación En la que sea necesaria Una incineradora Yo creo que sería La más clara Plasmación De un fracaso De un fracaso En el tratamiento En el enfoque De cómo Afrontar ese problema No podemos seguir Generando cada vez Más basuras No puede ser Que En los planes Que se presentaron Con el PERPA Hace poco Que planteé Que con una reducción De un 3% De la población Dentro de 8 años Vaya a haber Un 4% Más de basuras Porque se supone Que tenemos que intentar Que haya menos Que se reutilice Y que se recicle Y Últimamente Están habiendo Muchísimas iniciativas En toda España Y en toda Europa Y en todo el mundo Que se conoce Como Residuo cero Es un concepto De lo que se trata Es precisamente Llegar al máximo En el tratamiento De residuos Desde la base Desde no generarlos Pues desde David Desde el partido Eco O la candidatura O la alternativa Eco Damos paso ahora Antonio Viña De UPyD Antonio Viña Está en la comisión También el programa De medio ambiente Del ayuntamiento De Gijón Gijón tiene cerca También Esa futura planta Si se Surte Efecto De serín ¿No? Vosotros Desde UPyD Tenéis algún tipo De alternativa ¿Cuál es el tratamiento Que vosotros daís? Bueno Buenas tardes Primero remarcar Que efectivamente Con la formación De cogerse a Nasturias Se marcó un hito En el tratamiento De basuras En Nasturias Y yo creo que ahora Estamos en una En una época Crítica En un cambio De era Donde hay que cambiar Una cierta mentalidad Como decía El representante De deco David Hay que reducir La generación De basuras Y eso pasa Por un proceso Largo Y costoso Que empieza Por la educación O sea Si empezamos A educar A los jóvenes Y a los niños Ellos a su vez Van a influir Incluso En sus padres Y sus abuelos Eso es muy importante Pero Seamos prácticos Hay una directiva europea Pasada en una ley española Que nos marca un camino Nos marca una senda Que es la que yo creo Que tenemos que seguir Y esa senda Como bien decía También David Pasa por Inevitablemente Porque Tendremos que Incinerar ¿Por qué tenemos que incinerar? Por una razón muy sencilla Porque hay una Fracción resto Que no podemos De momento De momento Hasta que se descubran Otro tipo de tecnologías No podemos Hacernos cargo de ella Si no es de esa manera Y lo que nos dice La directiva europea Es que debemos De usar La mejor tecnología Posible Conocida Y la mejor tecnología Posible Conocida Hasta hoy en día Pasa por eso Yo sé que esa es la parte Más polémica Y por la que la gente Y sobre el tema De la incineradora Yo Hay un tema En el cual Casi nadie Se detiene Y es El tema Del mantenimiento De la depuradora O sea Se monta La depuradora Se monta Con la mejor tecnología Posible Pero Suele suceder Que el El mantenimiento Se considera Por muchos Un gasto En una inversión Y entonces Eso es sumamente Importante Para que Las perspectivas Para que Funcione Convenientemente Que se lleve A cabo El mantenimiento Bien De la depuradora Y yo Yo optaría Por una serie De controles Controles Enternos Externos Y luego Por el tema De los seguros O sea Siempre puede suceder Aunque no es deseable Que Hay un acontecimiento Catastrófico Entonces Hay que tener en cuenta El tema De los seguros Y la posible solución Otro tema También es El El control Del medio ambiente Y La claridad Y la transparencia En el control Del medio ambiente Debería Los datos Del medio ambiente Deberían De estar Plasmados A tiempo real Accesibles Por ejemplo En internet Para todo el mundo Para poder Tener un control Y saber Que es lo que tenemos Y bueno Varios capítulos Como nos comenta Ahora Antonio Viña Que tiene mucho que ver Con lo que vamos a hablar Por supuesto Juan Vega Representa en este momento A Foro Asturias Y estamos hablando De esas alternativas Desde Foro Como se contempla Ese futuro De los residuos sólidos De nuestra Región Bueno La situación Es complicadísima Y no precisamente Por una Cuestión Tecnológica Y un debate Sobre Si incinerar Es bueno O es malo Que a mi me parece Que puede ser Un debate Muy apasionante Pero que En las prioridades De los políticos Asturianos Debería de estar En un segundo lugar Si tenemos en cuenta Lo que acaba De decirnos aquí El gerente De Cogersa Asturias está Fuera de la ley En materia de residuos De que estamos hablando Asturias está Fuera de la ley En materia de residuos Porque un gobierno De Asturias Dejó a esta comunidad Fuera de la ley En el año 2010 Desde entonces Hasta hoy Seguimos Fuera de la ley Por lo tanto Ponerse a hablar Ahora Si incinerar Es una tecnología Adecuada O no es una tecnología Adecuada Vuelvo a existir Me parece un debate Apasionante Desde aquel Que tenga conocimientos En la materia Que se interese Por ello Que por sus aficiones O por lo que sea Yo personalmente No me considero Ningún técnico En eliminación De residuos Entiendo que para esas cosas Están los técnicos Y los políticos Tienen caminos Para que esas cosas Se aclaren A través de los estudios Y muchos otros procedimientos Pero lo primero Por lo que se tienen Que preocupar Los políticos Cuando se vive En un estado de derecho Es por eso Que llamamos El imperio De la ley Y me parece Extraordinariamente Preocupante Que el gerente De Cogersa Confiese aquí Que estamos Fuera de la ley En materia de residuos Y estemos hablando Del sexo de los ángeles Que es pertinente Pero a efectos De hablar Del marco legal En el que estamos Es el sexo de los ángeles Es decir Si me preguntas Sobre el fondo del asunto Yo no me voy a pronunciar Cuando yo estuve En Cogersa Santiago lo sabe Perfectamente Como vicepresidente De la entidad En mi condición De viceconsejero De fomento Allí se encargó Un estudio Para conocer Todas las posibilidades Que existían Cuando el gobierno Que nos dejó Fuera de la ley Volvió A ocupar Sus cargos Al frente De las diferentes Consejerías Cuando en concreto Doña Belén Fernández Volvió Porque no llegaba De nueva Volvió A hacerse cargo De las competencias De medio ambiente Lo primero que hizo Fue anular Un contrato Solicitado públicamente Con todas las garantías Para que los asturianos Pudiesen conocer Todas las posibilidades En materia de eliminación De residuos Y optar por una Que ella ya tenía Predeterminada Que anunció su presidente Javier Fernández En el discurso En el discurso De toma de posesión Y que era exactamente El mismo plan Que tenía El anterior gobierno Hasta esas elecciones En las que nosotros Ocupamos Un breve lapso De tiempo Asturias Está Fuera de la ley En materia de residuos Y mientras Siga fuera de la ley En materia de residuos Yo creo Y vuelvo a insistir Que hablar De los procedimientos Para eliminarlos Es Una cuestión De segundo nivel Y que para hablar De esa cuestión De segundo nivel O se tienen estudios Para conocer Todas las posibilidades O si hay un gobierno Que las elimina Elimina Se encarga De que no exista Ese conocimiento De todas las posibilidades Es porque ella tiene Una idea Perfigurada Por las razones que sean Y yo ahí no voy a especular Pero hablamos de un contrato De muchos cientos De millones de euros Juan Vega nos lleva ahora Hacia otra vertiente De la cual Podíamos tocar Por supuesto En nuestro programa Aunque Como bien decía el título Era cuestión de Depósitos O incineración De lo que trata Y de lo que También Porque no Yo creo que interesa A todos nuestros oyentes Y a los ciudadanos Aparte del carácter Político Legislativo Que se enmarque Donde Ahora va a hablar Emilia Vázquez También De cual es el trabajo De un parlamentario Y por ejemplo También sale a colación Pues vuestra Comisión de investigación Que pedíais De escrutinio Para la tramitación Del plan territorial Que habéis sacado Adelante Pero bueno Entraba también Dentro de la vertiente Que antes tocabas Pero yo ahora Voy a dar paso A Emilia Para que También su partido Izquierda Unida Fue muy beligerante Cuando Las primeras Los primeros titulares De prensa Salían ya Con la planta O con la alternativa De la incineración Izquierda Unida Estaba ya posicionada En contra De esa De esa planta Bien Buenas tardes De nuevo Me vas a permitir Que antes de llegar Al sí o no De esa pregunta Expreso una opinión Que es la de Izquierda Unida Y es la que He sostenido Bastantes veces En el parlamento En los últimos cuatro años Y es que La incineración Puede ser un problema De hecho Estimamos que lo es Pero Lo que nos parece A mi juicio Mucho más En este momento Erróneo Es centrar El debate Sobre La gestión De los residuos En si la incineradora Sí o no Porque En todo caso Sapa sí o Sapa no Es el último paso Y Precisamente Entiendo yo Que haber hecho El debate Permanentemente así Nos lleva a donde estamos Porque el plan Que yo creo Que es indispensable Y No voy a entrar En el debate De Juan Porque creo que sería En todo caso Otro debate Pero sí que tengo que decir Que si estamos fuera de la ley Lo oportuno sería Entrar en la ley Cuanto antes Y no seguir mareando Para que no entremos Nunca en la ley Pero Insisto que yo creo Que es otro debate Pero Precisamente Porque el plan Es mucho más Que la incineradora Sí o no ¿Cuál es la crítica Reducida? Voy a pretender hacerla Que podemos hacer Desde Izquierda Unida Y nuestro trabajo Que un plan Que contiene Desde el origen Que es La estrategia Reducir Reutilizar Reciclar Hasta el final Que es el resto Sea resto cero O sea resto algo Tiene muchos pasos Por el medio Que sistemáticamente A nuestro juicio Insisto Se han ido O aminorando O simplemente Ignorando Voy a poner un ejemplo Yo entré en el parlamento En el 2009 Y en ese mismo año Ya había Aprobado Por el Por el pleno Del parlamento Con los votos Del partido socialista Mociones A favor Y del partido popular Que hoy no está aquí Pero es bastante Corresponsable De la situación Que tenemos hoy en día Mociones Diciendo Sepárese Del conjunto De los residuos La basura orgánica Y trátese Separadamente Que ahora Primera Dan iniciativas Recomendaciones No sé qué Ahora ya va a ser ley Yo ya sé Lo que me va a contestar Santiago Pero voy a dejar Que lo diga él Lo que yo tengo que decir Es que desde 2009 Hasta prácticamente El 2014 En el que vamos a entrar Nada De nada De nada Respecto a Ese hecho concreto Reducir Reutilizar Reciclar Efectivamente Se hacen planes Se ponen porcentajes Hay que llegar aquí Hay que pasar de allí Cogerse Hacen muchas campañas En las escuelas Y tal Bastante guapas Y bastante buenas Por cierto Y ahí nos quedamos Entonces mira Por ejemplo Hay un dato Que a mí Sin ser definitivo De nada Me llama la atención Llevamos en crisis Desde el 2009 Y resulta que leo aquí Y cuando empezamos la crisis Estábamos En los residuos urbanos Que iban Después de separar Los envases Todo lo demás Estábamos Sobre las 460.000 toneladas Después de 4 años De crisis Supuestamente Un plan Que incentiva Las 3R Y alternativas Y no sé qué Resulta Dicen Previsible Este año 426.000 toneladas Previsible El 2014 Algo más de 400.000 Pues yo digo ¿Qué pasa con todo eso Que va desde Título Gestión del plan de residuos Hasta final Que hacemos con el resto Cero Que sería incineradora Sí o no O qué alternativas Eso es lo importante Eso es lo importante Porque mientras tanto Seguiremos cada uno Con nuestro criterio Que es Si todos los planes Se hacen Con el único objetivo De que al final Lo que hay que hacer Es una planta De valorización energética Es decir Quemar Quemar Y quemar Pues Todo lo del medio Es paja Y nosotros Creemos que Para tener Una posición Firme Definida Y defendible Sobre el resto Sea cero O sea más 22 Hay que Tener una posición Muy firme Y unos objetivos Muy claros De lo del medio Y eso Ni lo tenemos Ni se está discutiendo Y eso es muy importante Que lo hagamos ya Luego acuérdate De que hay una alusión Con eso de que mareamos Por último Ya damos paso A Eliseo Eliseo Adolfo Álvarez Que es miembro De la sectorial Medio Ambiente De la FSA ¿Tú crees que se debería Reconducir Quizás este debate Hacia esos otros derroteros Que Juan ponía Haciendo la mesa Derroteros de carácter Político y jurídico Y legislativo Hombre Deberíamos Podríamos Bueno Por estar De llevarlo a ese terreno Si se quiere Vamos Pero yo principalmente Creo que El tema jurídico No es el mío Y no voy a entrar en él Con respecto a la gestión De residuos Efectivamente Aquí se viene diciendo Y parece ser que Mayoritariamente Parece que estamos de acuerdo Me extraña Que en muchos puntos Que se debaten por ahí Que salen En la prensa Parece que aquí Que estamos de acuerdo Muchos de ellos Efectivamente Yo quiero decir una cosa Nosotros somos partidarios De lo que es la gestión Integral de los residuos No de la incineradora Por separado Ni por supuesto O sea La gestión integral De los residuos Que empieza por lo que es La prevención de los residuos Por la prevención De los residuos Y ahí Bueno Pues yo ya Se lo sabía Pero me encantó Oírlo a David Decir que Bueno Pues ellos Precisamente Una de las partes En que hacen Es en la reducción Y desde mal No están en ello Que es una fase Muy importante No solo reciclar Y reutilizar Sino en reducir Porque efectivamente La mejor tonelada De residuos Es la que no se produce Y tenemos que empezar Por ahí Entonces Desde el plan de gestión De residuos Intentamos afrontar Lo que es la gestión integral Partiendo de lo que es La prevención Con las tres R's Principalmente Reducir Y desde ahí Pues entonces Ya seguimos avanzando Con la reutilización Y el reciclado Intentando Pues hay que tener en cuenta Posiblemente A lo mejor Algunos de los presentes No se acuerdan Pero Asturias Hemos sido pioneros En España En materia de reciclaje Reciclamos En Asturias Principalmente Empezamos con el vidrio Y después Seguido por el papel Y el cartón Cuando en el resto de España En muchísimos sitios Ni eso ni se comentaba O sea que Venimos apostando Desde hace muchos años Por el reciclaje Actualmente El reciclaje Está en una fase Puesto que ahí Tenemos unos niveles De reciclaje Bastante elevado Donde es muy costoso Estamos hablando Posiblemente De reciclar Ya aquellas Fracciones De papel Cartón Vidrio Que están Dentro de lo que es La bolsa negra Lo que se entiende ya Residuos casi orgánicos Donde van mezclados Y donde esa recuperación Es muy costosa Y muy difícil De poder llevar a cabo Hay un porcentaje De residuos Recyclables Potencialmente Dentro de esa Dentro de esa bolsa Que es La que tenemos que afrontar Seguir intensificando La anterior Incorporando nuevos sistemas Ampliando los puntos limpios Intentando llevar Lo que es el reciclaje Incluso puerta a puerta Una serie de cosas Campañas de sensibilización Etcétera Seguir apostando por ello Pero Tenemos que entrar En nuevos campos Intentemos Una de ellas Es el intentar Sacar todas esas fracciones De materia Potencialmente reciclada Que están ahí Con el fin De al final Aquella parte Que son restos Que ya no pueden ser Reciclados Ni reutilizados Entonces Y no solo estoy hablando De lo que son Los residuos urbanos Sino ya Parte de aquellos otros No tan urbanos Que son asimilables a urbanos Que son producidos Por determinadas empresas Esos Al final Habrá que darles una gestión Y estamos hablando ya De lo que es La valorización energética O incineración Y no nos olvidemos De que aquí En cuestión de residuos No estamos inventando nada Prácticamente está todo inventado Y en toda Europa Hay experiencias notables En esta materia O sea que Lo que se está aplicando En Europa Que no son tontos Y tienen muchos años Ya de experiencia En esta materia Es lo que intentamos Llevar aquí Y entonces La incineración Es viable Y es una cosa Que tenemos que apostar Con ello Como elemento final De esos residuos Que ya no pueden ser Reutilizados O reciclados Ni refusidos Bueno pues parece ser Que ahora mismo Cambiamos un poco El debate Y vamos a mezclar Ahora vamos a mezclar Porque por supuesto Vamos a hablar también De dinero Vamos a hablar De los dineros Que hacen falta Para que Bueno La planta de cogerse Y ese plan Que desde El principado Tramita El plan de residuos Que obliga A cogerse A invertir 300 Del orden De 317 18 millones De euros Me puso de marear Después vamos a No sé por qué te diste Por aludir Me di por aludir Totalmente Mareáis más vosotros 300 millones 317 millones de euros Que hay que invertir En la planta de cogerse Bueno De los cuales ya había Casi una partida De 68% Para la incineradora El plan todavía no está aprobado Es un documento preliminar Ahí en ese documento preliminar Se le dice a cogerse Tendrías que invertir Si se aprueba Este plan 316 millones Efectivamente Donde incluyen Una serie de plantas Pero luego De dinero Podemos hablar A ver de dónde sale Quién lo paga Y cómo se hace Podemos hablarlo Porque Quién se endeuda Quién se endeuda Pero lo que dijo Emilia Creo que es muy interesante Y yo eso siempre lo echo de menos En Asturias tenemos Una discusión Que es La que habla Juan De la legalidad El plan de residuos El plan de residuos Centrándose en esa Luego tenemos otra discusión Que vamos a decir Que podían ser Equo La incineradora Sin incineradora Pero resulta Que con plan o sin plan Nosotros en el 2020 Hay que reciclar Hay que mandar A reciclar 200.000 toneladas Como mínimo Que es la ley Y actualmente Estamos reciclando 70.000 Para llegar a reciclar 200.000 toneladas En el 2020 Hay que hacer un trabajo Improbo Pero no sólo cogerse Porque claro Aquí cuando se va a reciclar La gente mira para otro lado Nunca va con él Nada Entonces Claro Tienen que reciclar Es un trabajo Y esa discusión De cómo llegaríamos A esas 200.000 toneladas Es importantísima En Asturias Se está discutiendo eso Desde el 2003 Desde el 2003 En el momento Que la incineradora Se guarda así Debajo de la mesa Nadie habla de nada De basuras Algo pasa nada En el momento Que antes Sacas el papelín Debajo de la mesa Aparece una esquina De una chimenea Se armó otra cosa de Dios Pero del reciclaje No habla nadie ¿Cómo se recicla? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo convencemos A los ciudadanos? ¿De dónde sale el dinero? ¿Qué hacemos entre todos? Porque aquí todo el mundo habla Que hay que reciclar No sepa dónde mira Hay que mirar ¿Para quién? Para el ciudadano Para los ayuntamientos Para el gobierno Para el gobierno central Para Europa Entonces Esa discusión De Emilia Yo la he hecho siempre De falta En esto Esa Yo creo que es muy importante Con plan o sin plan En el 2020 Si queremos cumplir la ley El vertedero Tal como se está metiendo A la basura Incumpamos a incumplir Lo que dice Esa ley Que todos echamos mano De ella Nada más del apartado Que nos interesa Porque no funciona Entonces Tenemos que hacer cosas Tenemos que hacer cosas Y yo también estoy de acuerdo Con el liceo Que estamos todos de acuerdo Hay que reciclar más Hay que producir menos residuos Todos estamos de acuerdo Hay algún tipo de particularidad Y yo si me permitís Aprovechando hoy Que está aquí el gerente De cogerse Y como estamos en Mieres Acabamos de pasar ahora Por una polémica Que ha sido El plan de recogida De residuos urbanos Aquí En la ciudad En la que Había quien comentaba Que con el cambio Que hubo en Mieres Que lo tenemos también En otras ciudades Lo tenemos en Gijón La basura En contenedores En la calle Antes se recogía aquí En cubos A la puerta De las viviendas Y había esa disyuntiva Y esa discusión De si se reciclaba más O menos Con los contenedores O con los cubos Parece ser Que con los contenedores Hay quien apuesta Porque se recicla menos Que al contenedor Va todo Y a los cubos Vosotros tenéis algún tipo De estudio Sobre todo Gijón Que lleva años Con esta medida Yo si tengo Ecotin Estudios Bueno yo tengo Yo tengo los datos A mi esta tarde A mi esta tarde Me han dado Los datos De Mieres Me han contado Lo que estás hablando Ahora mismo Aprovechando Que estaba ahí Del cambio Del cambio Si porque nos imaginábamos Y yo soy de Avilés No soy la persona Más indicada A probar de Mieres Albo que alguien Me lo contara El caso es que Los datos Que son los que ofrece Cogersa Porque los que hay Son los que ofrece Cogersa Si que hay un aumento Importante En los últimos Tres años Tanto en el reciclado De cartón Como el reciclado De vidrio Mieres Y no solo eso Sino que Que en el resto De Asturias La tendencia Es a la baja Probablemente Porque haya menos residuos Porque hay menos consumo Pero sin embargo Mieres si hay un aumento Si hay un aumento No se hasta que punto Puede ser los contenedores Pero la realidad Pero la realidad De los datos Que da Cogersa Que yo no sé Más que los que nos Bueno nadie sabe más Que los que nos da Cogersa Se ha pasado Se ha pasado De estar Por detrás De la media de Asturias A estar por delante Y además En alza Mientras que en Asturias Va a la baja Y aún así Hay quien se queja también De que hay pocos puntos De reciclaje Que eso El ciudadano también Está protestando Porque dice Bueno Quieren que reciclemos Quieren que hagamos todo eso Pero sin embargo Nos están subiendo Las tasas De la basura En casi todos los ayuntamientos Después si queréis Hablamos también De las tasas Cuando suban Pero sin embargo No nos ponen puntos De reciclaje Suficientes Para la ciudad Bueno Como hablamos De la recogida Mieres Yo Mieres Recoger con contenedores O recoger con cubos Para nosotros Desde Coger Es una forma diferente De hacerlo Pues recoger La puerta de casa Como recojo Viedo Como recoge Mieres Pues hacer con contenedores Como recoge Gijón O como recoge Ahora Mieres Pues si nosotros Hay efectos del reciclaje El reciclaje cambia Cuando las políticas Del reciclaje cambian Porque el reciclaje Es lo que hay que separar Y hay que tener Contenedores de reciclaje Suficientes Para hacerle O unas recogidas especiales Para hacerle a los ciudadanos El ciudadano es muy cómodo El ciudadano quiere Que tenga el contenedor Cerca de casa Y luego que no le ocupe Una plaza de aparcamiento Y luego que no se descarga El contenedor por la noche Porque lo despiertan Cuando es de vidrio Etcétera Aquí hay muchas cosas Pero si hay que poner Contenedores suficientes Para que el ciudadano llegue Yo no lo identifico Con la forma de recogida Porque tiene Soviedo Que recoge una forma Y Gijón de otra Tiene unos resultados Muy parejos Muy parecidos En ciudades homogéneas Entonces Yo luego me habías preguntado Otra cosa Ahora No, estábamos hablando De los datos del reciclaje No, de los datos del reciclaje En Asturias Ahora estamos En el tema de la crisis Asturias Tiene una recogida selectiva De aproximadamente Estimo Porque la recogida selectiva No es solo cogerse La recogida selectiva Es el conjunto de Asturias O sea Hacen recogida selectiva Los farmacéuticos Cuando retiran medicamentos Y eso cuenta Pero que Cáritas con la ropa Cogerse con los Contenedores Y muchas empresas Que hacen residuos comerciales Los datos que yo tengo Sumándolos de cogerse A todo eso En Asturias Estamos aproximadamente Con una recogida selectiva Del 20% Del 20% Deberíamos Deberíamos de estar En el 20,50 Eso significa Que tenemos que pasar Doblar El bastante Más que doblar El reciclaje Y eso estamos En el 14 Quedan nada Quedan 6 años Dos suspiros Y dos elecciones O una Y ahí ese tema Si es muy importante Y cuando un ayuntamiento Ves que la recogida selectiva Funciona bien Es porque se involucra Cuando un ayuntamiento No se involucra Con la recogida selectiva Va peor Pero a pesar de todo eso El esfuerzo que queda Es grandísimo Por eso yo Celebro lo que dice Mier Porque es verdad Es que estamos Que la encinadora Tiene la chimenea alta Que se contamina Que se mueren las vacas Que si se mueren los jilgueros Que si se mueren no se quien Pero del reciclaje Oh pues si es que el reciclaje El reciclaje Hay que hacerlo por delante Y yo creo que ese es El Aquí de la cuestión Emilia tiene la palabra Sí Bueno es que A ver Claro que estamos de acuerdo Porque Es inevitable Que estemos de acuerdo Tú y yo Y el resto de la mesa Pero vamos a ver Te la tengo que De alguna manera Devolver En la parte que te toca Yo Si un banco Tiene problemas A mi que no me pregunten Preguntan a sus gestores A los expertos Y tal A ver como resolvemos Esta gestión Claro Santiago Dice efectivamente Hay que hacer esto Pero es que Tú no eres No pero Es de toda familia Déjame acabar Tú eres el gerente Del organismo Que tiene como Motivo y objetivo Fundamental Hacer esto Entonces claro que Tenemos mucho problema Para llegar ahí No creo que lleguemos Al paso que vamos Ahora Vuelvo a decirte lo de antes Es que el problema está En que todos estos años Tú dices Muy bien La discusión es esta Pero es que al final Todos estos años La discusión era esta Pero al final Era siempre el mismo Porque de esto No se hacía gran cosa Claro Claro pero Pero eso no La responsabilidad No yo del parlamento No del parlamento no Y yo de no sé qué Era Que tiene la competencia En la gestión de residuos Y de cogerse No no Y no dejes a los ayuntamientos Bueno No no perdonas Que cogerse A los ayuntamientos No los dejes Pero los estatutos De coger Por ejemplo ¿Por qué Cuando nos hablamos De reciclar ¿Por qué no incentivamos El reciclaje De alguna manera? Efectivamente Todos somos cómodos Gratis seguramente No hacemos nada Pero hay maneras De incentivar Para que eso se aumente ¿Por qué no establecemos Criterios A lo mejor No de incentivar Sino de ¿Cómo se llama? De sancionar En el tema De la reducción En origen Yo no sé Pongo un ejemplo Si tú vas a una gran superficie A comprar Un bolígrafo Y sales Con una cantidad De residuo De allí Pues checo Habrá manera Digo yo Decir Esto no puede ser Y eso es reducción Entonces a lo mejor Cuando lleguemos A tener Que este 50% Es pequeñín Y es asumible Y entonces Cuando lleguemos Al final de la cadena Resulta que Aunque ya esté Todo inventado Precisamente La investigación Y el desarrollo Es para inventar Cosas nuevas Y ponerlas en práctica Y a lo mejor Resulta Que no hace falta Una incineradora Aunque Europa La haya experimentado Que hay Unas alternativas Diferentes Porque ya las están Poniendo en marcha Determinadas Empresas De investigación Y para rentabilizar No No en plan de Somos mecenas O somos Amables Con la población Y lo hacemos Para los ciudadanos Lo hacemos Para sacar perlas Pero lo hacemos Mejor Entonces chicos De todo eso Hay que hablar Yo con el discurso De que guapo fue Cogerse Que bien lo hicimos Completamente de acuerdo Pero vamos A lo que tenemos Encima ahora Y hay que hacer Más de esto Más Y ahí Señor gerente Con toda amabilidad En la parte Que te toca A ti Y a los ayuntamientos Tenéis que poner Juan Vega Quería intervenir Juan Vega Llevaba ya Tiempo Con ganas De intervenir Y hablaba Que estaba Fuera de la legalidad La situación Pero desde Foro ¿Cuál sería el encaje Para lograr Que el puzzle Estuviese ahora mismo En funcionamiento Para llegar Sobre todo A esa fecha Al 2020 Foro propone Pues este tipo Desde Foro Hablamos Desde la racionalidad El sentido común Y la sencillez De las verdades evidentes Me parece muy bien Que sea importantísimo Llegar a la legalidad Del año 2020 Pero es que estamos En la ilegalidad Del año 2013 Antes de hablar De la legalidad Del año 2020 Por favor Hablemos de la ilegalidad Del año 2013 Que es en el que estamos Y estamos así Desde el 2010 Entonces Desviar la conversación Hacia esa parte Tan técnica De la que Santiago Evidentemente Tiene mucho que decirnos Que es lo que Los técnicos Deben de hacer Bajo las directrices De los políticos No creo que sea marear Como decía Emilia Marear Es decir Que se está contra La incineración Y formar parte De un gobierno Que impulsa La contratación De una incineradora Y se le cae Y no te rías Emilia Porque el hecho Es objetivo El pacto de gobierno Lo firmasteis En el año 2008 Por eso Santiago nos puede hacer aquí Perfectamente La cronología Del procedimiento De contratación De la incineradora Y en ese gobierno Del que formabais parte Se estaba a punto De culminar El proceso de contratación De la incineradora Es más Se estaba a punto De abrirse La última plica Para que se hubiese adjudicado Cuando formabais parte De ese gobierno Pero los señores de ECO Metieron Un recurso Y ese expediente De contratación De cayó No porque Que Izquierda Unida Dentro del gobierno Hiciese nada Para impedirlo Sino porque hubo Un recurso Que prosperó Y todo ello Porque estábamos En situación De ilegalidad Desde el año 2010 Y seguimos En esa situación Por lo tanto Me parece interesantísimo Hablar de la legalidad Del año 2020 Pero estamos Pero estamos En el 2013 Y estamos En la ilegalidad Ahora ¿Y las propuestas Que pone Foro Encima de las mesas? Las mismas Que puso Cuando gobernaba Foro Cuando gobernaba Nos encontramos Encima de la mesa Con la sentencia Como consecuencia De el recurso Presentado Por ECO Con ese recurso Y con la sentencia Correspondiente El expediente De contratación De la incineradora Que impulsaba El gobierno De coalición PSOE Izquierda Unida Decayó Y nos vimos En la precisión De buscar soluciones Porque como muy bien Nos recordaba Santiago El vertedero Era un problema Que estaba ahí Apremiando ¿Y qué hicimos? Contratar A una asesoría Externa A una consultora Con un procedimiento De licitación pública Para que nos explicase Cuáles eran Todos los procedimientos Técnicos posibles Para resolver el problema De los residuos En Asturias Para poder ir Al parlamento Con un plan De residuos Hecho en condiciones Para que los ciudadanos Asturianos A través de sus representantes En la junta general Decidiesen Qué es lo que querían Es decir Legalidad Y democracia Así pues Si queremos confusión Y marear Como hacemos Cuando decimos Que nosotros Estamos mareando Porque lo que queremos Es que se restablezca La legalidad Pues en ese sentido Para darnos lecciones Que nos la dé Quien dice que está Contra la incineradora Y luego cuando está gobernando La contrata Ya me dejarás contestar Cuando me toque Antonio Sí Por supuesto que Juan Tiene razón En el tema este No sé Foro Igual que nosotros Es un partido Que llega nuevo Y que aún no tiene Responsabilidades al respecto Entonces podríamos hablar Largo y tendido Al respecto Este es un problema Que tenía que estar Resuelto ya Eso por supuesto Pero Seamos prácticos Hay un problema Actual Y hay que enfrentarlo Y hay que buscar soluciones Y las soluciones Pasan Por seguir La senda Que nos marca La directiva europea Ni más Ni menos Hay cosas Deseables Pero no siempre Son posibles En este momento Entonces Habrá que buscar La solución Más Más eficaz Respecto al tema De cubos Container Etcétera Efectivamente No está muy claro Que es más eficaz Ahora ¿Qué es más operativo? Eso habría que Habría que definirlo también ¿Qué es lo que es menos costoso? ¿Y qué es lo que es más operativo? De todas formas Esa transferencia La tienen los ayuntamientos Esa responsabilidad Que haya de ayuntamiento O sea que cada ayuntamiento Tiene que decidir Cómo lo quiere hacer Y de hecho lo hace Al final Nadie le quiere Eso yo al principio Entré directamente En el tema De la incineración Porque es el Es lo grave Del tema O sea Habría muchísimo Que hablar Pero Al final Yo creo que Como se está comentando aquí Al final Todos vamos a terminar Poniéndonos de acuerdo Porque es que no nos va a quedar Más remedio Que ponernos de acuerdo Porque tenemos que resolver Un problema Y ese problema Va a pasar por ahí La solución A futuro La solución A futuro Por supuesto Que pasa por ir A una reducción Pero una reducción Cero Más bien Lo veo difícil Y menos de ahora Hay cosas curiosas Hay cosas curiosas Por ejemplo Las cocinas De las casas Son pequeñas Hay gente Que encuentra Dificultades Para tener Varios cubos De basura Donde poder reciclar Porque tiene La cocina Muy pequeña O sea Hace falta Hace falta un cambio De mentalidad Y eso lleva Muchísimo tiempo Eso es un esfuerzo Que se tenía que haber Iniciado antes Por supuesto Pero que nos lleva Muchísimo tiempo Son usos Y costumbres Que hay que cambiar Por eso yo comentaba Antes que estamos En un cambio De era O sea Tenemos que actuar De otra manera Por supuesto Que la gente De los ecologistas Secuo En parte Tienen razón Y está muy bien Que estén ahí Y nos lo estén Recordando Yo a veces digo Que si los ecologistas No existiesen Tendríamos que inventarlos Pues son una especie De conciencia Que tenemos ahí Y que nos Y que nos ponen Una serie de límites Pero a día de hoy Sigamos Lo que nos marca La directiva europea Y cumplamos En el 20 Tenemos que cumplir Porque es que además Quiero recordar Una cosa Que En Europa Que contamina Paga O sea Que eso va a tener Un coste Y que para tener Una calidad de vida Determinada No nos engañemos Nos va a costar dinero O sea No es gratis O sea Hay que ser Conscientes de eso Antes de que intervenga Emilia Que también me pedía La palabra David También quería Que Eliseo Pues comentara Un poco Sobre todo Esto último Que estamos comentando Se habla de Ilegalidades Se habla de que Estamos ahora mismo En una situación Un tanto Al margen De la ley Como se pone Encima de la mesa En cuanto A las basuras Si Posiblemente Estemos al margen De la ley En algunos aspectos Pero vamos a ver Esas cuestiones Mal nos va a ir Si no nos ponemos De acuerdo Y solventamos Esas ilegalidades O supuestas ilegalidades Estoy totalmente De acuerdo De que Aquí No podemos seguir así Con ilegalidades Si o ilegalidades No Aquí tenemos Un problema Muy importante Que tenemos que solucionar Y es el cumplimiento De la directiva europea Y ahí es donde Nos tenemos que centrar Y facilitar todas las vías Para que eso funcione Y se lleve a cabo Entonces Si somos conscientes De ello Aquí también Se está comentando Otra cuestión Es que estamos Echando balones fuera De que si las competencias No nos olvidemos De que las competencias Principalmente aquí Van de los propios ayuntamientos Y Cogersa Cogersa Que ahí Ahí está Una parte importante Es el consorcio Donde forman parte Todos los ayuntamientos De Asturias Y el que son Los que realmente Tienen responsabilidades Después Aparte de eso Yo estoy oyendo Muchos partidos políticos De que sería incineradora Otras alternativas Pero estoy fijándome Que en todos los sitios Donde gobiernan Estos otros ayuntamientos No se les ve Nada especial No se les ve Que tengan un reciclaje O esa fórmula magistral Que solucionen Los problemas de reciclaje Ni de los residuos Se ve que poco más o menos Están en todos En la misma línea Posiblemente Precisamente por eso Porque todas estas cuestiones Lo que nos queda Esas fracciones Que nos quedan Por reciclar Por terminar Son muy difíciles Son muy difíciles Y de forma aislada A lo mejor No es fácil De llevarlos a cabo Por lo tanto Tendremos que nos poner De acuerdo A través del consorcio Para solucionar Esos problemas Que tiene Asturias Porque son nuestros Y no va a venir nadie A solucionarlos de fuera Tanto legales Como ilegales Y tanto las cuestiones Y tanto las cuestiones Legales como las cuestiones Técnicas Y tenemos que seguir avanzando En esa línea Emilia tiene que ausentarse En unos minutos Vamos a darle la palabra Para que intervenga Sobre todo Incluso por alusiones Bueno sí Espera un momentito Hombre déjame acabar Porque tienes que escuchar un poquito A ver si perfilas mejor la verdad Quien estaba en ese momento Implicado en este asunto Eran los verdes Que estaban en coalición Con Izquierda Unida Y por lo tanto Participaban de ese gobierno Tan malo En la misma medida Que Izquierda Unida Y eso Eso sí que Eso sí que Eso Eso Vamos no No te lo puedes vestir Como quieras Pero vamos Mi asesor en ese momento Era el río Eso sí que es verdad revelada Bueno La candidatura que formaba Izquierda Unida Con los verdes Con la misma tranquilidad Que te oí decir Y por ejemplo Te voy a decir otra cosa Según aquí el señor de UPyD Vosotros nacisteis de la nada Pero es que claro Eso es una verdad relativa Porque en el parlamento Cuando todo esto se discutió Y todas estas cosas se aprobaron Había unos señores y señoras En un partido que se llamaba Popular Algunos de los cuales Y defendían la incineradora Y como se estaban haciendo las cosas Que ahora mismo parece Que cambiaron de posición Porque están en un partido nuevo Por lo tanto Si vamos a hablar Del pasado Pues será mejor Que cada palo aguante su verdad Quien hizo la denuncia En ese momento Fueron los verdes E Izquierda Unida Quien estuvo En el seno de cogerse ¿A quien representaban los verdes Que estaban aquí? Es que la demanda no vino de cogerse Había una de los ayuntamientos De Mieres y Lena Eso ¿Y quién eran los concejales? ¿Con quién eran esos concejales? De los verdes Con una coalición Que era Izquierda Unida Izquierda Unida Estaban en coalición Con el PSOE Con el PSOE En el gobierno de Asturias No, no, no Izquierda Unida No estaba en coalición Izquierda Unida Pero me vas a dejar hablar Porque si no Si quieres Si quieres el monocolor Yo me aguanté con lo tuyo Me aguanté con lo tuyo Escúchame Evidentemente Que estábamos No estabas en coalición Con Tiniareces Bueno A mí Si me dejas hablar Vamos a permitir Que Emilia Si solo quieres decir Lo tuyo Pero si no es lo mío En la misma coalición Estábamos El PSOE Izquierda Unida En el gobierno Que estábamos Los verdes Izquierda Unida En los ayuntamientos Y resulta que Y luego mareamos nosotros Eso para ti Es una cosa diferente Que lo del gobierno Que yo sepa Y de eso también tenéis escuela Hacer un pacto No significa Convolgar al 100% Con el otro Porque si es así Si es así Lo que haces Es una fusión No un pacto Nunca Izquierda Unida Ni dentro del gobierno Ni fuera del gobierno Dijo que estaba de acuerdo en eso Es más A mí ya me gustaría Que si tan claro lo tienes O lo tiene el foro Que insisto Tiene gente en el parlamento Con otra sigla Pero con la política Que antes Hacía con la sigla del PP Y en los ayuntamientos Podíais haber tenido Otra actitud Porque si se llegó A donde se llegó Que es Al licitar la incineradora Y a todo lo demás Porque vosotros la licitasteis Porque además De los ayuntamientos Del Partido Socialista Estaban los del Partido Popular Diciendo Si, si, si Y algunos Háblalo con ellos A mí no me cuentes historias Del Partido Popular Háblalo con ellos No lo puedo hablar con ellos De posibilidades De planes De eso se trata Sí Hay algunas cosas Que no estoy de acuerdo Con lo que está diciendo Pero bueno Se puede hablar en otro momento Ahora estamos hablando De otra cosa Y ya que estamos hablando De que estamos en una situación De ilegalidad No es una supuesta ilegalidad Estamos en una situación De ilegalidad Porque en el 2010 Se acabó el plan de residuos Que había anteriormente Cancó Y la ley dice Que tendríamos que tener Un plan de residuos En Asturias Y la competencia O la responsabilidad Es del gobierno Del Principado de Asturias En el año Hace En el año Bueno El año pasado Salió un PERPA Las siglas eran PERPA El plan estratégico De residuos Del Principado de Asturias Que tenía una serie De objetivos Era muy curioso Porque como fundamental El objetivo Para nosotros Por lo menos Es algo muy sintomático El objetivo fundamental Era estar en ley Es decir Que se hiciera o no se hiciera Eso era ya más secundario Lo fundamental era Intentar cumplir la ley Como hay que tener un plan Vamos a tener un plan Pero la cuestión No es tener un plan La cuestión es Que tipo de plan Y que tipo de política Se van a poner en marcha Que métodos Se van a implementar Para esos objetivos Poder cumplirlos Y lo que no es de recibo Es presentar Un PERPA Un plan de residuos De Asturias En el cual Lo fundamental Es llegar a la conclusión De que había que hacer Una incineradora Después de que la incineradora Hubiera sido tumbada Porque había sido Ilegalmente O irregularmente O como se quiera decir En su día Sacada licitación Entonces Resulta que Uno de los objetivos Fundamentales El primero Como estamos hablando Todos Estamos todos de acuerdo El primer paso Es la reducción Y resulta Y resulta Que en COGERSA Perdón Los datos que presenta El PERPA Que son ofrecidos Por COGERSA Nos plantean Una situación Nos plantean Una situación Que tengo aquí Los datos exactos En las cuales Después de todos Esos planes De reducción De reciclaje Que se proponen Resulta que dicen Que en el 2011 Hay 723.990 toneladas Y gracias a todo Este plan Vamos a llegar A 2020 Con 20.000 toneladas Más de residuos Entonces Este PERPA Solo con eso Ya deberíamos decir Que no es adecuado No es adecuado Porque si la regla Número 1 Es reducir Y están diciendo Que después de 9 años Vamos a tener 20.000 toneladas más Entonces está claro Que no Dentro del apartado De reducción Y de reutilización Hay que también Educar De alguna manera O instruir Al ciudadano Instruir Más bien que educar Diría yo En qué y cómo Hay que hacer las cosas Y resulta Que hablan De que En los Contenedores Para vidrio Para plásticos Para cartón En COGERSA Hablan de un 8.4% De rechazos De cosas Que no están En el sitio Que tienen que estar Compando en plata Y resulta Que en el 2020 Plantean un escenario En el que Los rechazos Van a ser Un 0.09% Más Es decir Qué educación Qué información Se le va a dar Al ciudadano Para que Si antes Si en el 2011 Había un 8.4% De rechazos De cosas mal Situadas Mal colocadas Luego vaya a haber Un 8.5% Está claro Falla la primera Que es la reducción Porque plantean Que después De nueve años Vaya a haber más Falla la segunda La educación Porque la gente No sabe Dónde tirar Las cosas Y luego Hay otra cosa Muy interesante Y es que Si hay que llegar A un porcentaje Que es lo que marca La ley En cuanto a reciclaje Si se parte De que ahora mismo De residuos sólidos Urbanos Hablaba Si no me equivoco De unos 400.000 toneladas El 50% Son 200.000 Pero es que resulta Que Si no me equivoco Más del 40% De todos Esos residuos Sólidos urbanos Son Materia orgánica Compostable Con lo cual Si se hiciera La separación Adecuada De todo eso Que estamos hablando De las primeras fases De todo el proceso Resulta que ya no hablaríamos De 400.000 Por lo tanto Si se reciclara No hace falta 200.000 Igual vale con 100 O 150 Entonces Claro El plan Hay que presentar uno No vale uno cualquiera Tiene que seguir Las directrices europeas Y después Los datos Y las previsiones Tienen que cumplir No vale decirlo Y escribirlo al papel Tiene que cumplir Esas previsiones Entonces Hay que presentar un plan Pero un plan Que de verdad Se adecue a la ley No en el papel En la realidad Y en el espíritu Y en el espíritu Y el gerente del consorcio Sobre el plan Bueno El plan Primero Yo creo que A ver Como dijo Que iba a hacer una intervención Pero era política ¿Por qué está yo? Como Franco No se mete usted en política Ahí puedo contestar yo Ese consejo Lo da Franco Bueno Esto es política Lo que no es meterme en charcos Ah Es un partido político Es un partido político No somos los engologistas Es un partido político Que sigue unos criterios Pero Vamos a ver Porque murió el cabullo Yo creo que Antes decía algo Eliseo Hay que hacer algo Y llevamos 10 años hablando Eso acabo de decir Llevamos 10 años hablando Si seguimos hablando Damos al 2020 hablando Y entonces el vertedero Seguiremos con un vertedero Tendremos una montaña de basura Lo que dice Antonio también Hay que hacer algo Hay que hacer un plan Así ya salimos De esa De esa Y la realidad Tanto insisto Juan Hay que aprobar un plan Hay que Hay que Pero Pero Hay que hacer Y tenemos nosotros Que empezar a hacer instalaciones En coger esas Porque si no Sin plan No podemos hacerlas Mire Tenemos ahora una planta Biometanización hecha Que nos costó 16 millones de euros A esa planta Biometanización Tiene que haber Materia orgánica Que separen los ciudadanos Pero son los ayuntamientos Los que tienen que poner en marcha La recogida Porque tienen las competencias Nadie se dirigió A cogerse Para decir que iba a empezar A llegar un camión Entonces Podemos hablar De ese paramateria orgánica Pero hablar Lo que hay que pasar Es de hablar A hacer Hay que hacer Hay que reparar Hay que empezar El paramateria orgánica Y si no hacemos algo Vamos En el 2018 Seguimos hablando De que El plan hay que mejorarlo Y que hay que Tenemos que hacer Yo creo que tenemos que ser positivos Y mira como os tramitan Bueno bien Bien De acuerdo Mira como os tramitan El solar para las instalaciones Pero Juan Que también se cayó en un jugo Bien Juan Pero mira Mira yo creo que tenemos que ser positivos Yo quiero ser optimista Yo soy optimista Y yo todos los días Todos los días Intento Hay que intentar hacer un plan Hay que tener un plan ambicioso Y ese plan Si reduce poco Pues vamos a intentar que sea más Y si ese plan recicla La ley Que sea más Y si pudiéramos no hacer la encinadora Porque reciclamos todo Sería una maravilla El problema es Que en el 2020 Van a seguir llegando camiones Llegan 600 camiones A cogerse cargados de basura Y los conductores Quieren descargar rápido Y a un conductor Y a los que recogen por la noche En los ayuntamientos Hay que darles un sitio Para descargar Y esa es la responsabilidad De cogerse Del gobierno De los ayuntamientos Y todo el mundo Yo creo que Deberíamos de seguir hablando Y discutiendo Que es muy bien Discutiendo más del reciclaje Como dices Porque hasta ahora Solo he escrito O incineradora O la tramitación del plan Yo no he hablado de incineradora No, pero no digo aquí Digo en general En la sociedad Lo del reciclaje Tenía que estar todos los días En la sociedad Rulando Y discutiendo Pero tenemos que hacer algo Es que si no Si no llegamos al 2020 Sin hacer nada Eso es lo que digo yo Que hay que hacer cosas Antes de que intervenga Emilia Porque tiene que marchar Pero sobre A raíz de lo que acaba De decir Santiago Quizás Uno puede entender Que la conexión Cogersa Ayuntamientos Falla por algún sitio No, no, no No, no Vamos a ver Cogersa somos los ayuntamientos Los ayuntamientos Tienen unas competencias Y cogersa otras Cogersa es un consorcio De gestión De residuos De lo que ya está En el contenedor Bien, bueno Manda quien eligen Los ayuntamientos Eso siempre fue así Los ayuntamientos Elijan a un presidente Y por supuesto Que manda al presidente Y discuten las cosas Pero lo que hacen Los ayuntamientos Lo que dicen los ayuntamientos Lo que hacen los ciudadanos Lo que solicitan los ciudadanos Y yo creo que No hay que separar todo Sobre los ciudadanos Los ayuntamientos Cogerse al gobierno Y el gobierno central Y la legislación europea Y todo ese conjunto Da lo que tenemos ¿Y qué tenemos? Que reciclas poco Hay que reciclar mucho más ¿Qué tenemos? Que tenemos un vertedero Que se nos acaba Que tenemos unas leyes Que nos obligan Joder Vamos para adelante Con eso Vamos a ir avanzando Pero estamos ¿Sabes cómo estamos? Entartallados Emilia por último Para despedirte casi Bueno, sí, sí Yo siento mucho Tener que ausentarme No sabía Cuando terminaba exactamente Y bueno Yo creo que efectivamente Tendremos que seguir hablando mucho Porque hay que hacer Pero Te digo lo que O digo lo que dice antes Dije antes Para hacer Cada uno tiene su responsabilidad Escogerse Son todos los ayuntamientos Pero Son todos los ayuntamientos Que suelen discutir Y acordar Y tomar iniciativas Algo tendrá que decir ahí Pues El gobierno Que le guste tanto A Juan Remarcar Que es quien manda Y lo hace todo Y su segundo De acuerdo Que es el gerente Quiero decir Muy bien descrito Quiero decir Que efectivamente Yo creo que El representante De ECO David Te lo dijo Con meridiana claridad La bolsa negra Está llena basura orgánica Tú no me puedes decir O yo estimo Que un gerente Tendrá que decir algo más Que es que Anda Y los ayuntamientos Es que no me dijeron Ninguno Oye Que ahí te va la basura orgánica Oye Que quiero Bueno Tendrá Tendrá que ser El debate entre todos Decir Oye Hay que poner esto Porque supongo que los ayuntamientos No se despertaron un día Y dijeron Oye Queremos todos Y a la vez Contenedores para el vidrio Y para el cartón Y para la otra basura Sino que habría Un plan Y habría unos objetivos Y habría unos criterios Y habría una decidida Vocación Vamos a llamar Del gobierno Y los gerentes De poner eso en marcha Y en el juicio No la hay Y yo ya sé Que los ayuntamientos Como tienen muchas dificultades Pues Si se los Y no los hay Y los ciudadanos Bueno ya Hombre Vamos a ver Tú Ese discurso Pero hablando No empiezan a reciclarse Para la basura Pero también es incapacitante Porque los ciudadanos Con el capitalismo Los hay muy pobres Y expulsados del sistema ¿No? Vale Y entonces hay países Que dicen Uy que mala suerte tenéis Pobres ahí Hasta la muerte Y hay otros que dicen Vale hay pobres Vamos a establecer Criterios y objetivos Primero para que no nos aumenten Y segundo Para que sean mejor tratados Y entonces El discurso Tiene que ir por ahí Nosotros tenemos basura Sí Pero los ayuntamientos Tienen que ser corresponsables Sí Pero alguien tendrá que estar Poniendo iniciativas En marcha Y exigiendo Que se cumpla Y no pidiendo Dicen Es que como los ciudadanos No quieren Y como los hay No, no Vamos a ver Vamos a ver Emilia Que no es eso A donde llevas tú Es que tú llevas las cosas No, yo digo No, no, no A lo concreto A lo concreto es Hablamos de residuo cero Eso es una exigencia Grandísima a los ciudadanos Hablamos No, perdona Yo dije de residuo Bueno, aquí se dijo Aquí de residuo Bueno, pero no Pero creo que Pero residuo Como concepto Bien Hablamos de residuo cero Es una exigencia Grandísima a los ciudadanos Hablamos de aumentar El reciclaje al 50% Es una exigencia Grandísima a los ciudadanos Hablamos de quitar El 40% Decía David De la materia orgánica Pues para quitarlo Bien No, los datos no Dicen que en la basura Hay un 40% No dicen que hay que quitar el 40% Yo que más quisiera Que quitar el 40% Y que más quisiera yo Que hoy Que la planta de biometanilización Ya me estuvieran viniendo Las 30.000 toneladas Yo como gerente Tengo unas responsabilidades Y las asumo Y no me resulto A Cogesa se le encargó Hacer una biometanilización En el 2006 Y está hecha Ahora lo que falta Es que vayan los residuos Si Cogesa tuviera competencias En los ayuntamientos Y para Y para Mira Ya lo sé Con retraso Sí, sí, ya, ya Lo sé, claro Tenía que estar Llevamos dos años de retraso Responsabilidad mía Y del sistema de contratación Pero yo ahí la asumo Pero entonces Hay que hacer muchas cosas Entonces Yo digo Como la realidad es la que es La capacidad de respuesta De los ciudadanos Es el que es Que es muy difícil Que hay que ir poco a poco Que las cocinas son pequeñas Que es muy costoso Los aumentos Tenemos que hacer mucho en eso Y hay que hablar mucho más de eso Y la discusión Del plan sí o el plan no Que es necesario un plan Hay que hacerlo Y la incineradora envenena O mueren los jirgueros Pero es que Lo importante es lo otro Si no Vamos a llegar Y no vamos a tener nada Es lo que quiero decir yo Yo quiero decir Que es muy importante Dotarse de un plan Y aprobarlo cuanto antes Como así Cambiado, mejorado O reducido Es muy importante Reducir residuos Es muy importante Y que queda un camino Por hacer grandísimo Y acogerse a todo lo que se encargue Intenta cumplirlo No tenemos competencias Para exigir a los ciudadanos Porque las ordenanzas municipales No las hacemos No podemos hacer leyes Porque no tenemos esa capacidad Allí estamos Está hecho un consultor Para gestionar el residuo Lo que ya está en el contenedor Y eso es lo que intentamos hacer bien Recogemos basura ¿Entiendes? Un poco No es que yo quiera quitarle el muerto de encima Entonces voy con Juan La presidenta O presidente Tú recoges Es gobierno Pero si tú no puedes Podrás decirle al gobierno Oye Para adelantar en este Dejar de hablar Y tener pasos Hay que hacer ley Hay que hacer ley Una de las palabras Que si queréis Avanzamos un paso más Por cierto Me despido Vamos a disculpar A Emilia Vázquez Diputada de Izquierda Unida Que se tiene que ir Y continuamos aquí El resto de la mesa Una de las palabras Que no tocamos hasta ahora Hablamos de basura Incineradora Pero no hablamos De los dineros El mes pasado El mes pasado Uno de los titulares Que amanecíamos Con la prensa Aquí en nuestra región Era que Las tasas de la basura Aquí en Asturias Se encarecerán Hasta el doble En siete años Tasas de la basura Que por supuesto Van a servir Para Para Abarcar Distintas Inversiones En Cogersa ¿Quiénes son los que van a pagar Las tasas? El ciudadano Va a tener que pagar El doble De la tasa de la basura Sin embargo Por otra parte Las instituciones Quizás No ponen Todo lo que hay que poner La carne en el asador A través de Bueno Si se quiere Que El engranaje Entre ayuntamientos Y Cogersa Funcione bien Que el ciudadano Pague el doble Por la tasa de la basura Pero algo falla ahí En ese engranaje Bueno A ver Abrimos también Hacia el resto A ver Pues abramos Porque precisamente Y yo Lo siento Yo como umbral Vengo a hablar De mi libro A mi se me invita aquí Como político Tengo que hablar De política No puedo hablar Del sexo de los ángeles Ni de ingeniería Eso lo hará Santiago Que esa es su profesión Si yo vengo aquí A hablar de política Tengo que hablar Del marco legal Y hablo de un marco legal Que precisamente Si está ahí Es para algo Que me sorprende Que Dada la Ideología Que se supone Sustentamos Desde el gobierno Que nos dejó Fuera de la ley Es doblemente chocante Por una razón Porque La misión De un plan de residuos Es la participación De los ciudadanos En la definición De los procedimientos Para eliminar residuos Incluyendo Por supuesto Toda la decisión Sobre los costes Y ahí Encajo con lo que Estamos hablando No es ocioso Y puede Que haya sospechas Como decía David Que aquí Se esté trabajando Con un modelo De plan de residuos Prefigurado En una dirección concreta Que además Es evidente Cuando el presidente Del principado Dijo en su discurso De investidura Que lo que quería Era una incineradora Pues ya lo sabemos Quiere una incineradora Y se está haciendo Un plan de residuos Para una incineradora No se está haciendo Un plan de residuos Para dar a los ciudadanos La ocasión De participar En la definición De cómo Se quiere eliminar Los residuos Y cuánto queremos Que eso nos cueste Y la mejor prueba De esto Nosotros nos dedicamos A la política Vuelvo a insistir Tenemos que hablar De política Nosotros El plan de residuos En tramitación Entramos en dos De sus fases Tanto en la fase previa A presentar un recurso Porque no hicieron Adecuadamente Y no es cosa de Santiago Es cosa de la consejera Que es la presidenta No hicieron La participación Pública necesaria Para tramitar Ese plan Juan Vega Convendrá conmigo También que como La política es todo Porque la política Influye también Hasta para legislar Cómo se va a gestionar Cogersa Etcétera Claro, por supuesto El Liceo Totalmente de acuerdo Bueno, esto de la cuestión De los dineros Es el eterno problema Muy difícil De llegar a acuerdos Vamos a ver Yo parto de la siguiente cuestión Y antes ya lo comentaba Los responsables Los que tienen La responsabilidad En materia De residuos urbanos Son los ayuntamientos Por lo tanto Yo creo que son los Que tienen que tener Las iniciativas Y los ciudadanos Participan a través De sus representantes políticos En los mismos Son los ayuntamientos Podría comentar Algunas experiencias Que tuvimos en Avilés Y en otros municipios Ya años ha Donde los ciudadanos Participaban Se involucraban En todas estas A través del ayuntamiento Y Santiago lo sabe De ciertas campañas Que tuvimos Y funcionaba Entonces Los ayuntamientos Tienen mucha responsabilidad Y mucho que decir En esta cuestión Sobre el coste De todo esto De lo que es La recogida De los residuos Evidentemente Aquí hay una cosa Y yo creo que Todos lo sabemos Que las administraciones Tanto una como otra No tienen ninguna máquina De hacer dinero Entonces el dinero Sale de los que son Los contribuyentes De los ciudadanos O sea Eso es política también Entonces Por supuesto ¿De dónde van a sacar El dinero Para hacer estas cosas? Si nosotros Queremos que haya Un incremento Del reciclaje Hay que incrementar O hacer una serie De instalaciones Biometalización Etcétera Etcétera Que Santiago Lo tiene plasmado ahí Pues entonces De algún sitio Tiene que salir Claro A lo mejor Llegamos a la conclusión Como en otras cuestiones De que estamos Trabajando los residuos Por bajo Del precio De coste Realmente De ellos Entonces Esa cuestión Es la que hay que poner Encima la mesa Y los ayuntamientos Tienen que ser Lo suficiente valiente De explicarlo A sus ciudadanos De que efectivamente Hay algunas cuestiones De que realmente Tienen su precio Para poder llevarlas a cabo De buena forma Y que eso cuesta un dinero O de otra forma Pues también tenemos que Que será otra alternativa Hacer posible Que haya una reducción En esa cuestión Para que esos costes Se reduzcan O sea Eso es lo que tienen que decir Los ciudadanos A través de los ayuntamientos Y manifestarlo Y exponerlo a través De sus representantes Que después lo llevarán A acogerse al consor David discrepa Un poco De lo que estaba diciendo Ahora Liceo En cierto modo De alguna cosa Estamos hablando De dinero Y estamos hablando Y yo Y vuelvo a insistir Que lo que hace falta Que están preguntando Aquí hay que hacer algo Si que hay que hacer Vuelvo a insistir Hay que hacer un plan Un plan estratégico De residuos Porque lo marca la ley Y además hay que cumplir Normativa europea Bien El plan que nos han puesto Encima de la mesa Es un plan que no sirve Porque no cumple Con las normativas legales Ni españolas Ni europeas Hay que hacer otra cosa Diferente que si cumpla Con esas normas Antes lo dije En cuanto a términos En cuanto a basura En cuanto a lo que se iba A reciclar Que al final resulta Que no se recicla nada Y bueno El representante del foro Lo que nos dice Es que el plan Está hecho Es proceso Para que haga falta Una incineradora Yo no me atrevo A decir tanto Pero bien lo parece Y en su día Intentaron aprobar Una incineradora Antes del plan Un recurso De los verdes De Asturias Lo echó para atrás Porque hacía falta Un plan Para aprobar la incineradora Y ahora entonces Sacan el plan De esa manera Y hablando de números Entonces Hay que tener en cuenta Que hay que decirle A los ciudadanos Por qué hace falta Subir esas tasas De basuras Bueno pues el plan Ahora mismo No entiendo Para qué hacen falta Porque si no hay un plan No sabemos Cuánto nos va a costar Para qué queremos Subir las precios En una comunidad De vecinos Hay que subir Si hay una comunidad De vecinos Hay que subir La tasa mensual Es porque a lo mejor Hay que arreglar el tejado Por alguna razón Y aquí por qué Bueno pues el PERPA El plan estratégico De residuos Que se nos presentó Tenía un coste De algo más De 300 millones De euros 330 millones De euros En concreto Y de De esos 330 millones De euros Más de 200 Son para construir La incineradora Entonces Por qué hay que subir Tanto Y otro dato Muy interesante Otro dato Muy interesante Bueno Al menos Yo lo saqué Del plan Del PERPA El dato Yo No me voy más allá Que a los datos No puedo opinar Sin tenerlos Resulta que en ese mismo plan Se plantea Que se gaste El 64% Para construir La incineradora 210 millones Pero solamente Se va a gastar 125 mil euros En I más D Más I Es decir El 0,03% Y en sensibilización De la población Se gasta 2,8 millones Que es el 0,87% Del presupuesto Del plan Entonces está claro Está claro Si hay que subir Mucho las tasas Y el 64% Del precio Del plan Es para hacer La incineradora Blanco y en botella Entonces ¿Hay que hacer un plan? Sí Claro Es legalmente necesario Además Pero es que hay que cumplir Las normativas todas No simplemente La de tener el plan Hay que cumplirlas todas Y empezar desde el principio Entonces Desde Hay que plantear cosas Sí En el año 2008 El consorcio cívico Presentó Un documento De propuesta De cómo avanzar Hacia el concepto De residuo cero Y cómo reducir Y eco En estos momentos Estamos haciendo El debate Abierto a toda la sociedad O sea Que vosotros También podéis participar Si queréis Y en breve En cuestión de pocos meses O quizás Menos que meses Pues presentaremos Un proyecto concreto De cómo se pueden Hacer las cosas Para hacer el tratamiento Global Integral De todo el problema De las basuras Sin falta de incineradora Y sin falta De que las tasas Se tengan que incrementar De esa manera Antonio Desde Gijón UPyD No sé si Tratasteis también En vuestro partido político Pues el tema De la incineradora Y sus consecuencias Yo no sé si A nivel regional A nivel Gijón Y como veis También vosotros El tema De abonar Esa incineradora A través de tasas Para que paguen Los propios ciudadanos Bueno El vertedero Y supuestamente Donde se vaya a poner La incineradora Está en el centro De Asturias O sea Coge varios conceptos Varios consejos Nosotros lo planteamos Desde Desde Asturias Y por supuesto Desde Gijón Pero es que es lo mismo Que es que Está en el centro De Asturias O sea Nos afecta Directamente a todos Bueno Yo quiero entrar Por ejemplo Juan antes hablaba De que Somos políticos Pero es que los políticos También estamos Para resolver problemas Estamos para eso También Para resolver problemas En cuanto Hablábamos de dinero Hay una cosa Que tampoco se menciona Que La incineradora Es La valorización Energética O sea Genera Electricidad Entonces ahora Las ayudas Al beneficio Es lamentable Que no esté aquí Ningún representante Del Partido Popular Porque Cayeron las ayudas Es que cayeron Las ayudas Claro O sea Que es que Nos va a costar más Claro Claro Sí Podríamos hablar De Por supuesto Que el plan Tiene deficiencias Tiene bastantes Deficiencias Algunas Que nosotros Hemos detectado Sería prolijo Detallarlas Todas Porque es que Nos llevaría Muchísimo tiempo Pero yo quisiera Señalar algo Por ejemplo Que el plan Debería de prever Medidas sancionadoras Aquí hay intentamientos Que no cumplan Los objetivos Parece duro Decirlo así Pero es que No nos va a quedar Más remedio Vamos a ver Hay que poner Incentivos Pero hay que ser Coercitivo También Volvemos A lo de siempre A la zanahoria Y al palo Al final Vamos a eso Podemos hacerlo Más bonito Podemos darle Muchas vueltas Podemos Marear muchísimo La perdiz Podemos intentar Hacerlo con vaselina Pero al final Nos va a costar dinero Claro Por supuesto Que nos va a costar dinero Es que Un tipo de vida Determinado Una cierta calidad De vida determinada Cuesta dinero O sea No nos engañemos Vale engañar Claro que nos va a costar Más dinero La cuestión es Cómo se gestiona eso Cuánto Va a ser ese dinero Hay una pregunta De un oyente También Que nos preguntaban Antes fuera del micrófono Para Santiago Fernández Que nos Que nos decía Cuánto le queda De duración Al vertedero Tiene fecha Vamos a ver El vertedero Tenía fecha de conducida En el plan anterior En el 2015 Era un relleno Lógico Razonable Y bueno Desde un punto de vista técnico Como no hay a dónde Llevar las basuras Ahora se va a poner Un queso Encima del vertedero Si llegamos Al 2020 Discutiendo Si no hay que producir Residuos Que hay que reciclar Que llegaremos Hay que poner Un queso Un bálago En vez de un queso Un queso El vertedero Se acaba en el 2015 Pero ya Como las instalaciones Que se hagan No van a estar hechas Hasta el 2020 Suponiendo que se aprueba El plan A principios del 2014 Que es mucho suponer Entonces Hasta el 2020 Los camiones Tienen que descargar Los ayuntamientos Tienen que A los asesinos Se va a hacer un recrecido Es mala solución Es una solución técnica Con muchos problemas Deberíamos No recrecerlo más que eso Porque se está hablando De reducir Y no producir Y el vertedero Venga a recibir basura Venga a recibir basura Venga a recibir basura Y otra cosa Quería decir Se identifica La incineradora Con la tarifa Eso es falso La tarifa A que llegamos Se llega Con incineradora O sin incineradora Ejemplo León Que ya la tiene Y no tiene incineradora Ejemplo Castellón Que cobra 90 euros La tonelada Sin incineración O sea Al precio ese alto Llega Con las instalaciones Modernas De tratamiento De residuos Como los vertedero En Europa La tendencia es A eliminar el vertido Es lo que se quiere Eliminan los vertederos Pues cualquier planta Cuando das vueltas A la basura Y buscas aquí Quitas ahí Quitas del otro lado Pones Quitas Pones Encareces Y ese es el asunto Si mañana hay un plan Sin incineradora Las tarifas Las tarifas van a andar por ahí Como más o menos Las que se dice Con la incineradora Tenemos cuatro minutos Para finalizar el programa Eliseo Quería intervenir Si Dos cuestiones Una breve Con respecto a David Bueno David Estás diciendo Que no hay plan Y por otra parte Estás utilizando Unos datos Que vienen de un plan Que es el plan Puede haber Un plan El plan lo hay Puede gustar O no te gustar Como la mayor parte De la gente Pero el plan está ahí Puede gustar o no gustar El plan si está ahí Y si no gusta Pues lo hay que mejorar Entre todos Cuidado Entre todos Aportando cada uno Lo que tiene que ser Eso por otra parte Por otra parte Es el que se acaba De tocar un tema Que yo creo Que es de mucha Mucha importancia Porque estamos hablando Incineradora Si Que incineradora No Y se da alusión A la contaminación A el potencial contaminante De la incineradora Diosinas Etcétera Etcétera Que siempre salen A colación Con todas esas cosas Y nos estamos olvidando De algo básico Que ahora va a surgir Y se va a potenciar Con lo que es El recrecimiento Del vertedero Hay mucha gente En los aledaños De lo que es el vertedero En las zonas limítrofes Pueblos enteros Que lo están pasando muy mal Debido a la elevada contaminación Que supone Un vertedero Y en este caso Estamos hablando De un vertedero Mejor gestionado Posiblemente De toda España Y que lo está pasando muy mal Porque tiene mucha contaminación De olores Ratas Etcétera Etcétera Y resulta ser Que vamos a obligar Por esta No puesta de acuerdo Entre todos los políticos A estar sometidos Durante unos años más A esa contaminación En vez de intentar Solucionar de una vez El plan general De residuos Que sería aplicable Para todos 30 segundos Con todo el cariño Por todos los políticos No Por los que tramitaron Mal las cosas Nos dejaron Sin plan de residuos Y por lo tanto Santiago se ha obligado A poner ese queso En el vertedero Pero por una mala gestión Ojo De los políticos Yo no hablo de Santiago David Para finalizar Lo que hay ahora mismo Encima de la mesa Es una propuesta De plan Evidentemente Hablando coloquialmente Dije plan varias veces Lo que hay es una propuesta Que sale a información pública Para que todo el mundo opine Y es una propuesta De plan Que bajo nuestro punto de vista Y así lo expresamos En nuestras alegaciones Incumple la legalidad En varios aspectos En unos cuantos Y por lo tanto Insistimos Que lo que hay que hacer Es presentar Otro propuesta De plan En el que se incluya De verdad Todas las exigencias legales Y nuestra propuesta Que la vamos a presentar En breve Va a ir con el concepto Residuo cero Para que Intentar en lo medida De lo posible Que no haga falta Ni el queso Ni el recrecido Ni la incineradora Ni la subida de tasas Tan abultada Sino lo imprescindible Antonio 30 segundos Vamos a poner soluciones Vamos a intentar Ponernos de acuerdo Porque en el fondo Sospecho Claramente Que estamos bastante de acuerdo En cual es la solución Inmediata Aunque a futuro Podamos Llegar a cero Posiblemente Ya no lo vea Pero vamos a ponernos de acuerdo Y buscar soluciones Porque esto apura Por último Para Santiago Yo me quedo Con la duda Si Quedamos aquí Todos de acuerdo Si no queremos Recrecer Si no queremos Depósitos Si no queremos Incineradora ¿Qué vamos a hacer Con la basura? Es que no hay más remedio Vamos a ver El vertedero hay que Recrecerlo ya No hay tutía El vertedero hay que Recrecerlo Para tener tratamiento Hasta 2020 Para que los ayuntamientos No vuelvan a tener Aquellos vertederos Que teníamos Cuando yo empecé Que había uno aquí En los túneles Que tiraba la basura Al río Nalón Y otro aquí En el medio de Mieres Quemando todos los días Que Dimas Que está ahí Lo conoce bien Eso va a ser así Lo que hay que hacer Es un plan Y vamos desde 2003 Yo lo que solicitaría Es con críticas O sin críticas Un plan mejor O un plan un poco peor Que aprobemos Un plan que nos permita Desde Cogersa Empezar a hacer instalaciones Empezar a hacer obras Y tener en el 2020 Entre los que estamos ahora Los que van a estar En el 2020 Instalaciones Para que vuelvan a garantizar Un buen tratamiento De residuos Durante otros 20 o 30 años Y ahí podemos seguir Puedes hablar de reducción Pero los camiones Tienen que descargar Puedes hablar de reciclar más Pero los camiones Tienen que tener Donde ir Y para eso es necesario Un plan Que nos permita Hacer instalaciones Y luego ya Se irán quitando Digo yo Es lo que yo pediría Pues llegamos ya Al final de nuestro programa Ya saben La palabra clave Vamos a dejarla en el plan Falta un plan El plan es La principal solución De todo Muchas gracias Por estar aquí En los estudios Con nosotros Despedíamos antes A Emilia Vázquez Diputada de Izquierda Unida Gracias a David Díaz Miembro de la mesa Ampliada de Eco Asturias Gracias a Juan Vega Presidente de la comisión De estudios de fomento De Foro Asturias Gracias a Santiago Fernández Gerente del consorcio Para la gestión De los residuos sólidos De Asturias Gracias a Liceo Adolfo Álvarez Miembro asectorial De medio ambiente De la FSA PSOE Y por último Gracias también Antonio Viña Responsable del programa De medio ambiente Del consejo local De Gijón De UPEID Lo dicho Muchas gracias Y agradezco Volveremos por supuesto A ver el tema De las basuras Porque sin plan No tenemos plan Muchas gracias Volvemos el próximo jueves Aquí en Viaje de Ida Y a vosotros Y a vosotros Veis De la segunda Y a vosotros De la segunda